Hola Santiago, hola Roxy, buenos días. Y el video que queda de lo que pasaba ayer cerca de la una del mediodía, cuando los chicos de la media número uno fueron a reclamarle al intendente por el presupuesto que provincia le gira a los municipios para obras que tienen que ver con las escuelas, es realmente contundente. Hay una paradoja, el intendente actual de Berizo fue alumno de esta escuela y actual docente, y por eso los chicos pensaban que hubiera algún tipo de empatía para poder ir a dialogar con él y pedirle plata. Vos sabés que de hecho esta mañana me decía una persona que está aquí en la escuela, me dice, fueron a pedirle el dinero que podría solucionar, por ejemplo, que hoy el colegio se esté inundando, que haya en este momento goteras en la escuela como ocurre de manera sistemática. Habían avanzado unos 20 chicos hasta el punto de que habían solicitado la reunión con el intendente, habían hablado de hecho con el hermano del intendente, que es el director de defensa civil, para que facilitara ese encuentro y estaban en pleno proceso de espera, cuando empezaron a ser agredidos, primero de manera verbal por la policía, según ellos mismos contaron, y después ya de manera extremadamente física. Y en el video se ve la situación realmente lamentable de que policías con uniforme y de civil, policías locales y de la provincia de Buenos Aires, agarren a los chicos que estaban a la puerta de la municipalidad, chicos de 15 años en algunos casos, los tomen del cuello, los apoyen contra autos o contra el piso, para permitir que saliera por la cochera quien se presume es el secretario de gobierno de la municipalidad. Lo cierto es que no se pudo verlo, los vidrios polarizados del auto impidieron ver lo que pasaba. Una situación realmente muy violenta, insisto, con chicos muy jovencitos de 15, 16 años, en un grupo reducido, no eran más de 20 los que fueron a protestar, y en una situación en la que había más posibilidad de entrevistarse con el intendente, y todo termina en esta escena absolutamente violenta que quedó registrada en los teléfonos celulares. Y nosotros estuvimos hablando con Tomás, que es el presidente del centro de estudiantes, uno de los que había ido allí, estaba esperando ser recibido por el intendente, y de esta manera contaba lo que vivieron ayer. Nosotros estábamos reclamando por el Fondo de Financiamiento Educativo, que ya lo venimos haciendo desde el año pasado, que es un fondo que baja provincia a cada municipio para el uso exclusivo en lo que es educación, tanto formal como no formal, que es para el arreglo de la infraestructura escolar y demás. Nosotros el año pasado ya habíamos hecho marcha y demás, no nos atendieron los reclamos, no se encontraron soluciones. El día de ayer nosotros hicimos una asamblea acá en la Escuela Media, se decidió manifestarnos, no hacer una marcha, sino manifestarnos, en busca del diálogo siempre primero, nos dirigimos a la municipalidad, a un grupo reducido, a compañeros, aproximadamente 20, 30, para ver si alguien nos podía atender, en el caso del intendente, más siendo él docente y ex alumno de esta misma escuela. Bueno, no nos atendió, pasó su hermano Leandro Nedela, que también es funcionario municipal, si bien es de defensa civil, nos dijo que no se iba a atender, nosotros accedimos a esperarlo. O sea que hasta ahí todo bien, estaban dialogando. Sí, sí, todo bien. Luego empezaron las burlas por parte de la policía, que no todos los policías estaban uniformados, había muchos que estaban de civil, que se ve claramente en el video, que los que le pegan son algunos vestidos de civil, otros de policía de la local y también de la bonaerense. Y hubo insultos previos por parte de la policía, hasta que a la hora de salir el auto, como se ve en el video, se abren las puertas del garage, de esa especie de garage, y salen los policías a forcijar con los compañeros. ¿Quién iba en ese auto? ¿Ustedes sabían quién se iba? Suponemos, creemos que era Cacho Mendes, pero no estamos seguros, así que es el secretario de gobierno del intendente. ¿Ustedes querían manifestarse contra el auto, ver quién iba dentro del auto, o esto se genera porque la policía quería abrir el lugar, por decirlo de alguna manera? Sí, sí, fue por abrir el lugar, ya estaban como medios enojados, se supone, no sé por qué, de nuestra presencia les molestaba.